¡Pfff! ¡Pfff! No, pero ¿por qué? Arranca con la cortadora del césped y no se la pidió nadie. ¡¿Qué? ¿No se siembra la misma? ¡Pfff! A ver la cortadora del césped. ¡Uy! No le prende. ¡No le prende! ¡Pfff! Pero si la otra día con Lizzie le salió bien. Bailó las alarmas, todo hizo. A ver... Hay que pagar el departamento, ¿eh? ¡Pfff! ¡Uy! ¡No le prende, eh! ¡Pfff! 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 ¡No anda! ¡No, no anda, no anda, no anda! ¿Usted tarda en presentarme? ¡Vaya! ¡La cortadora del césped! ¿Quiere intentar de vuelta? A ver si arranca. A ver, vamos a intentar. A ver. Espero que ande, eh. ¡Para de huevo! ¡Esta le tengo fe! ¡Ah! ¡Bien! ¡Arrancó! ¡Uy, no! ¡Oh! ¿Se desconectó? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Miren qué! ¡Administración de acá tampoco le van a dar la birome cuando tenga que sonar el chiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las tres piedras y el pajarito ahora se transforma en pajarito. ¡Diez piedras! ¡De nuevo! ¡Diez piedras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se transforma en pajarito! ¡Sí! Y de repente el pato Donald, él se lava los dientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora va a ser! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? La cortadora de césped. ¡Oh! Que se traba con cuantas piedras. Con dos. ¿Con dos? Después va a ir con el pajarito, el pajarito se transforma en un auto de carrera. El auto de carrera se va a transformar en un taladro. ¿Eh? En un taladro. Y el taladro se va a transformar en un gato muy enojado. ¡Oh! ¡Ay, ya! Ya se olvida. Bueno, me lo puedo ir repasando mientras que... Sí. Cortadora de césped. Piedra pajarito. Auto de Fórmula 1. Canción de electrónica de Bigueta. ¡Bien! Le va a pegar el taladro ahora, ¿eh? ¡Bien! El taladro. ¡Bien! ¡Uy! ¡Le sale bien el taladro! ¡Muy bien, eh! Y el gato enojado después. ¡Bien! 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 Pará, pará, pará Hace tres años Este personaje Sí, pero me estaba tirando a mí el taladro Por eso tardó Sí, sí, fueron muchos Bueno Y ya está